10 de enero del 2018, por primera vez en el Casino Municipal, todos los ritmos en un solo lugar, Guatlatlauca Party 2018, en un mano a mano sonidero, se enfrentan los sonidos del momento, Sonido Sonic. Sonido Sonic. Adiós, amor, me voy de ti, y esta vez para siempre. Y Sonido Campos. Que les vaya bien, que les vaya bien, no te extrañaré, quédate con él. Sonido Campos. Ya no me importa, dónde estés, ni con quién estés, en quién pensarás. Oye mujer, lo que has provocado en mí. Tocando lo mejor en bandas, y norteñas, y por si fuera poco, desde el Edén, de Tabasco, mezclando en vivo, todos los géneros, electrónica, reggaetón, y mucho más. Uno de los mejores DJs del sureste mexicano, DJ Roberto Mejía, Roberto Mejía. Las primeras cincuenta chicas, entran gratis, de nueve a diez de la noche, cover para damas es, consumiendo un refresco, y caballeros, consumiendo una cerveza, gran agarrón sonidero, este diez de enero, no te lo puedes perder, en el casino municipal, allá nos vemos.